Buenas tardes, mi nombre es Delfi Angélica Pérez Araya, nací en Copiapó, tercera región de Atacama, Chile. Voy a hacerle un homenaje a nuestra querida Cecilia Carolina Boloco, FON, aún vigente en toda su esplendencia en nuestros días. Con todo cariño para este grupo también administrado. Bueno, ganó el concurso de belleza Miss Universo 1987, celebrado en la mañana del 27 de mayo en Singapur, convirtiéndose en la primera y hasta ahora única chilena en lograrlo. Hasta el 2023, Chile había participado en 60 de las 72 ediciones de Miss Universo y ha clasificado en 14 ocasiones. Y ha ganado una vez cuando Cecilia Boloco fue coronada Miss Universo 1987. Mi poema entonces de homenaje hacia ella. Reina absoluta de su patria, por su magia y desplante encantador, Por su magia y desplante encantador, miles de ojos expectantes soñaron. Voló en Chile un grito esperanzador. Su esplendente figura que admiraron fue destacándose la bella diva en todo activa, afectiva y exclusiva. Agradable en su pensamiento ágil, con pensar firme y franca diplomacia, Encendida en gran talento cantil, preocupada y vistiendo la elegancia, Diligente, sensible y siempre amable, en su rol comprensiva y muy sociable. Por su brillante rostro deslumbrante, posa en esplendor y magnificencia, Su caminar la impulsa hacia adelante, matizando con toda circunstancia, Con su figura modelada, cual diosa y afectuosa mirada tan gloriosa. Su sonrisa genial es en hermosura, que desliza en su boca celestial, Vibrando, danzarina en galanura, contagiada con belleza esencial. Verdadera y melodiosa cual trino, hechizando con su estilo genuino, Fascina con su encanto natural, dulce y armónica su figura se alza, Y resplandeciente en suave alegría. Y universo chileno se encantó, enlazando dulzura en los demás, y brindándonos gran triunfo además. Mis universo alzan solemnidad, por su personalidad magistral, Sus cualidades dulce y original, surge majestuosa en serenidad. Modo de ser, predictibilidad, desluzando dulzura y amabilidad. Con todo cariño para nuestra esplendente Miss Universo, que nos dio un gran contento. Gracias en 1987. Muchas gracias.